Recupera tu figura con estos 5 ejercicios que puedes hacer con tu bebé. Número 1. Sentadillas. En este ejercicio, abre tu compás a la altura de los hombros. Sujeta a tu bebé con la espalda a tu vientre, luego tómalo de tal forma como si lo fueras a abrazar. Posteriormente, ejecuta el ejercicio haciendo una sentadilla, formando la rodilla en un ángulo de 90 grados sin encorvar la espalda y sin despegar las plantas de los pies. Este ejercicio puedes hacerlo con 3 series de 10 repeticiones. Número 2. Arcos para trabajar abdominal. Ahora debes recostarte, poner encima de ti a tu bebé y con las plantas de los pies en el suelo, tienes que elevar la cintura suavemente para generar una contracción. Después, bajarás nuevamente los glúteos. Haz 3 series con 10 repeticiones. Número 3. Trabaja tus bíceps. Toma a tu bebé de los costados para después llevarlo hacia ti como si estuvieras jugando con él. Este ejercicio puedes realizarlo en 4 series de 10 repeticiones. Número 4. Desplantes. Sube a tu bebé a la altura de tu pecho, mantén tu espalda siempre recta y procura hacer el desplante profundo sin que la rodilla que quede abajo toque el suelo. Haz una serie de 15 repeticiones. Número 5. Trabaja hombro con elevaciones frontales. Toma a tu bebé de los costados y levántalo procurando que no pase más allá de la altura de tus ojos. Este ejercicio es recomendable hacerlo sin mover el tronco y ligeramente flexionando los codos para no ejercer tensión en los ligamentos. Haz una serie de 12 repeticiones. Ahora ya no tendrás pretexto para ponerte en forma. Hasta la próxima.